Hola, perdona, ¿sabes dónde está el portal 21? ¿El 21? No, ahora mismo no sé decirte, lo siento. Es que tengo muy mala memoria. No pasa nada. Gracias. Oye, pero si quieres, en la puerta de la urbanización hay un plano que te indica dónde está cada portal. O bueno, si me dices a quién buscas igual, puedo ayudarte. A Juan García. ¿Lo conoces? Ni idea. Vaya. ¿Suis amigos? Eh, no. Bueno, no exactamente. Ya, entiendo. Es que le estoy llamando, pero nunca me hace caso al móvil. Es un pesado. Ya, sé lo frustrante que puede ser eso. Ya, oh, Pedro. Por cierto. Marcos. Encantado. Si quieres, te puedes sentar mientras esperas a que te conteste. Eh, creo que debería seguir buscando el portal. Como quieras. ¿Tú también esperas a alguien? No, yo no. También es que me gusta venir de vez en cuando a este parque a pensar. Ya. ¿Y en qué estás pensando ahora mismo? Si te lo dijera, tendría que matarte, Pedro. Te vas a mirar el plano, ¿no? Un poco. ¿Y tú qué? ¿Vives solo aquí? No, con mis padres. Tienes suerte, ¿sabes? ¿Por vivir con mis padres? No, por tener tiempo libre para venir aquí y pensar. Ya, pues a veces me gustaría no tener tanta suerte, créeme. Bueno, el pañal de pasolía encerrado. Gente, antes por la carrera y ahora por el trabajo. ¿En qué trabajas? Soy ingeniero bioquímico. ¿Y esa cara? No, que te gusta y me encanta. Pero a veces necesitaría un poquito más la luz del sol. ¿Y tú qué? ¿A qué te dedicas? Aparte de reflexionar. Pues aparte de reflexionar, hice comunicación audiovisual y luego hice un máster en escritura narrativa. Bueno, ¿qué estás haciendo ahora? Pues ahora ando un poco perdido, la verdad. ¿O sea que sabes contar historias? Más o menos. Nada, cuéntame una. ¿Así improvisando? ¿De repente? No. Vamos. Que no, que se me da fatal. Vamos, no seamos de esto. ¿Veis esa atracción que hay ahí? Uh-huh. Lleva ideas de que yo era un niño. Y por aquel entonces era el principal entretenimiento de los niños en este parque. Aunque bueno, con el tiempo se fue quedando obsoleta como todo. Esta historia ocurrió hace mucho tiempo, una tarde de verano, con cuatro amigos que vivían juntos en la misma organización. Edu, Jaime, Julio y Mario. Decidieron jugar a Marco Polo para pasar el rato. ¿Conoces el juego? Sí. Bien. Edu y Jaime siempre iban detrás de Julio, que era el chico más guapo de la urbanización. Y Julio y Mario eran mejores amigos. O eso decían. Los otros dos chicos siempre se burlaban de su amistad. Y sobre todo de Mario, que era el más inocente de los cuatro. Aquella tarde le tocó ligársela a Mario, cerró los ojos, contó hasta diez mientras sus amigos se escondían y muy despacio empezó a dar los primeros pasos. Marco, Polo, Tierra... Nadie. Mario caminaba con mucho cuidado, estirando los brazos, pero no conseguía tocar a nadie. Solamente oía las risas maliciosas de sus amigos alrededor. Marco. Silencio. Marco. De repente sintió la fuerte presión de una mano en su espalda y, sin poder evitarlo, cayó en la arena. Desorientado, miró a sus tres amigos y preguntó histérico. ¿Quién has ido? Yo no he sido. Yo no he sido, contestó Edu. Yo tampoco. Yo tampoco, afirmó Jaime. Mario buscó con la mirada a Julio, pero Julio no se atrevió a revelar quién era el culpable. Yo tampoco he sido, te lo juro. Mario, sintiéndose traicionado por su mejor amigo, se fue corriendo del parque. Hecho una furia. En los días siguientes estuvo ausente. No quería hablar con nadie. Julio intentó acercarse a él y le preguntó cómo se encontraba. Tú sabes quién fue, ¿por qué no me lo dices? Le exigió Mario. Pero Julio no abrió la boca. Con el tiempo la relación entre los dos se fue enfriando y... y cada uno terminó yéndose por su lado. Un momento. ¿Y dejaron de ser amigos solo por eso? Años después, Julio recibió un mensaje de un número desconocido. Y en ese mensaje había una foto de esa atracción. Y justo de abajo ponía. Ya sé que fueron ellos. Y sé que lo hicieron por el mismo motivo por el que se reían de mí. Tú también lo sabes. O ya lo sabías o... los dos lo sabíamos entonces. Y por eso no dijiste nada. Me dolió que te callaras. Pero yo también me callé. Fui un cobarde. Fui incapaz de confesarte que me estaba enamorando de ti. Mario. ¿Y qué contestó? No, nunca contestó al mensaje. Joder. Bueno, por lo menos atreví a dar el paso finalmente. Tarde, pero sí. Es tan absurdo cuando lo piensas. ¿El qué? Que nos cuesta la vida atrevernos. Cuando la mayoría de las veces no son más que dos segundos de mierda. Y puede que los dos segundos más jodidos, sí. Pero una vez se pasan... Ya está, se acabó. Por eso a mí me gusta escribir historias. Porque esos dos segundos los puedes vivir todas las veces que quieres. Ya. Y además te ahorras el sufrimiento. No, eh. Eso sí que no. Porque sufrir, sufres igualmente. Pero a cambio creas algo bello. ¿Sabes? A veces me pregunto... Si los escritores se esconden tras sus historias... O revelan por completo cómo son. ¿Y qué conclusión suele sacar? Perdón. Es Juan. ¿Y ahora, ahora? ¿Cómo que dónde estoy yo? ¿Dónde coño ibas tú? Sí, sí. Serás tonto. Sí. Sé orientarme. ¿Qué? ¿Por qué no te vienes a tomar algo con nosotros? No, no puedo. Porque mis padres me esperan en casa. No... Ah. Bueno, pues nada. Encantado. Todo se olvida con el tiempo, Marcos. Ya lo verás. Sí, nada. Con un chico que estaba aquí en el parque. ¿Eh? No, chico. ¿Qué dices? Dale recuerdos a Juan de mi parte. Eh, sí, sí. Mándame la ubicación. Oye, ¿tú? ¿Conoces a un tal Marcos? No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué es en tu Marcos? No, no, no... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.